Muchas gracias, muchas gracias y ánimo. Bueno, vamos como todos los miércoles a informar sobre quién es quién en las mentiras de la semana, muy breve, bueno y breve, doblemente bueno. Bueno, no hace falta hablar mucho, extendernos en este caso porque no terminaríamos, es parte de la estrategia de la oligarquía, los que se sentían dueños de México, el lanzar a todos los medios, con honrosas excepciones, en contra de nosotros. Es algo excepcional, no se había visto. Por eso, revisen la historia. Nunca una lanzada en contra del presidente de la República como la que estamos padeciendo y enfrentando desde los tiempos de la campaña negra en contra de Francisco I. Madero por no era parte de la prensa del antiguo régimen porfirista, nunca, pero ya es sabido el porqué. Porque resulta que se fue creando un grupo de interés muy poderoso, con muchos negocios al amparo del poder público, ya sea porque se quedaron con bienes que eran del pueblo, de la nación durante el periodo neoliberal o porque se quedaban también con buena parte del presupuesto nacional con dinero del presupuesto nacional, con dinero del pueblo. Entonces, como eso ya no se permite, pues ese es el enojo, el coraje. Y por eso la campaña en contra de nosotros hasta el extremo, el ridículo. Y en general, periódicos, radio, televisión, los periodistas más famosos, mejor pagados, intelectuales del régimen que se hicieron muy ricos en el periodo neoliberal, Krause, Aguilar Camín, que de ser, en el caso de Aguilar Camín, pues un historiador, periodista, acumuló en el tiempo de Salinas y de Cedillo y de Fox y de Calderón y de Peña Nieto, cinco secciones, muchísimo dinero. Y no sólo poder económico, sino también político, manejo de influencias. Por eso hasta me insulta y están enojadísimos. Pero esa es la explicación. Sin embargo, como hay un despertar ciudadano y hay medios alternativos de información, pues ya no tiene efecto esa estrategia mediática que antes era muy eficaz, destructiva, acabada con cualquier dirigente opositor o quien se revelaba, lo hacían papilla, políticamente hablando. No aguantaba una lanzada en medios. Afortunadamente, ahora no, ya se les mojó la pólvora, ya no pasa nada y nos ayuda mucho. El que hayan surgido los medios alternativos, el Internet, que aun cuando lo han querido también tomar, secuestrar con los bots, con la compra de robots para echar a andar campañas en Twitter, en Facebook, en Facebook, en Facebook, no han podido, no han podido, no han podido porque la gente está participando más. Es de las cosas muy buenas que se han dado en los últimos tiempos en el país. Es un avance. Entonces, en vez de verle sólo lo negativo, los insultos, la falta de respeto, el coraje y a veces hasta el odio, que ojalá y eso no prospere, no siga avanzando. Pero la parte positiva es de que ya existe una comunicación distinta, mayor apego a la verdad, más información, sobre todo a quienes no tenían información, no porque no quisieran estar informados, sino porque no se les daban a conocer las cosas. Entonces, el pueblo desconocía muchísimas cosas que se manejaban sólo en la cúpula, en el círculo rojo y se manipulaba, se daba a conocer lo que le convenía a la clase dominante, ahora ya no. Entonces, sí estamos viviendo un momento interesante en eso, es algo positivo dentro de todo. Es realmente muy benéfico el que se esté llevando a cabo este debate, es muy bueno, mucho muy bueno, porque se va purificando la vida pública y, como añadido, nos ahorramos mucho dinero porque ese sistema corrupto de control de medios le costaba mucho dinero al pueblo, miles de millones de pesos porque les tenían que dar contratos de obras, les tenían que dar hospitales, reclusorios, carreteras, la construcción de aeropuertos, fíjense, los medios de información convencionales, los dueños, también constructores o grandes empresarios. Y para qué querían el medio de información, pues para proteger y tener la influencia suficiente para que el gobierno les diera todo lo que pedían. ¿De cuánto costaba eso? Miles de millones de pesos. Porque, entre otras cosas, no estoy hablando nada más de una empresa, sino de varias, vinculadas con los medios de manipulación, no pagaban impuestos. Estoy hablando de condonaciones de miles de millones de pesos para que guardaran silencio y le quemaran inciencio al presidente. costaba mucho eso, porque también se piensa que era el chayote lo que le daban a los periodistas. No, eso es una bicoca en comparación con lo que obtenían los dueños de las corporaciones mediáticas. Por más que le pagaran a un periodista, para empezar, los que ganan bastante en el periodismo, pues deben de ser 20, cuando mucho. Pero hay miles de periodistas que ganan poco, viven en la justa medianía y otros con ingresos muy precarios y que se queda en la conciencia de muchos, en lo que llaman el imaginario colectivo, que el problema es el chayote, los chayoteros. No, 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 eso no es nada, nada en comparación con lo otro. Imagínense si tengo una empresa, dos, tres, cuatro, un banco y tengo que pagar dos, tres mil millones, cinco mil millones de pesos e impuestos y no los pago. ¿Qué tiene que ver eso con un sobre, con un embute de 50 mil, de 80 mil, de 100 mil pesos mensuales? Y eso bien atendido, nada, es una bicoca. Entonces, por eso, ¿qué vamos a estarnos peleando con los periodistas? No, no, es lo mismo que pasaba cuando le echaban la culpa a los ambulantes de que no había recaudación porque no pagaban impuestos, los de la economía informal. Cuando la gente se buscaba la vida como podía y lo sigue haciendo como puede, porque no tenía opciones, no tenía alternativas, porque imperaba la corrupción. Y estos caraduras cretinos que no pagaban los impuestos, los de arriba, los de mero arriba, echándole la culpa a los bienes, bienes y los que venden en la calle para tener algunos ingresos, porque la economía formal no funcionaba, pues es lo mismo. O sea, y así nos metieron muchas cosas en la cabeza. ¿Quién era el corrupto o quién era el ratero? Es que se robaba un pavo, una gallina, un cilindro de gas, una bolsa en el mercado, rata. Y los que saqueaban ni siquiera perdían su respetabilidad. Y siempre lo digo, hasta se ponía de ejemplo a estos corruptos. Se le decía a los hijos, estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, don mengano, don perengano, un reverendo ladrón. Entonces, todo esto es lo que ahora se está revisando y es importantísimo. Y no debemos enojarnos y dar gracias porque nos tocó vivir un momento estelar en la historia de México. Esto no pasaba antes. A veces pasaron siglos. Imagínense qué sucedía en los tres siglos de dominación colonial en México. ¿Qué se movía? Era un control absoluto. Tanto del virrey como del arzobispo. Los únicos pleitos que habían eran cuando no se ponían de acuerdo el virrey y el arzobispo, que se acusaban unos y otros de corrupción. Por eso, dos veces quemaron aquí, en el palacio. Este palacio lo han quemado tres veces, dos. En la época virreinal, entre pleitos. Una vez mandaron a un virrey porque era mucha la corrupción y el virrey lo mandaron de España. Tienen en cuenta que fueron tres siglos y ni siquiera vino ningún rey a México. Mandaban los virreyes y mandaron a uno porque era mucho la corrupción. Se quedaban con los impuestos de las minas y especulaban con la venta del maíz. Tenían todo ese control y le echaban la culpa al arzobispo de entonces. Y el virrey llega y mete a la cárcel al arzobispo. No, pues, no pudo. Una gran rebelión popular. Tomaron aquí el palacio, lo quemaron. Tuvo que salir disfrazado el virrey. Fue excomulgado y lo corrieron. Y luego otra. Revuelta también y quema del palacio en la época virreinal. Dos. Y la tercera fue un accidente a muy poco tiempo de que falleciera el presidente Juárez y muy cerca de su casa, aquí, en el palacio. Y se quemó lo que era el antiguo congreso, donde se firmaron las leyes de reforma, donde se aprobaron las leyes de reforma. 1.872 muere el presidente Juárez y un mes después el incendio y se quema todo lo que es el recinto parlamentario del palacio. Entonces, la corrupción siempre ha estado lamentablemente presente y es lo que provoca a veces la inconformidad. Si lo entendemos así y resolvemos las cosas de manera pacífica, que siga el debate, pues nos va a ayudar bastante. Nos ayuda mucho que siga el debate. Vean, por ejemplo, lo que nos va a presentar ahora Elizabeth sobre el quién es quién en las mentiras. Es algo que ya planteamos, que hace como dos días empezaron a difundir de que había más de 300 muertos en Acapulco y se extendió. ¿Ustedes creen que es por falta de información, porque fueron sorprendidos, es un asunto espontáneo? No, no, es para socavar al gobierno pensando que así van a poder desprestigiar al gobierno y entonces va a regresar la mafia por sus fueros, porque como ya también viene la temporada electoral, el día 20 de noviembre, el lunes, día de la revolución, del aniversario, el inicio de la revolución, empiezan las precampañas. Entonces ya van a haber muchísimas cosas. Por eso decirle a la gente mucho ojo. Si de por sí hay que estar pendientes y actuar de manera precavida, ahora más porque, como diría en Tabasco, y lo mejor es lo peor que se va a poner, para que no nos asustemos, todos tranquilos. Van a ir cada vez enseñando más el cobre, pero aquí tenemos forma de replicar y todos, 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 todos podemos participar y prohibida la censura. Si estamos aceptando hasta lo que ya se está convirtiendo en deporte nacional, de que me mienten la madre, no va a haber denuncia para nadie, ningún perseguido. No vamos, por ejemplo, a los reporteros de los medios, a la reportera de Televisa que dio la noticia de los 300 muertos o en Azteca, no vamos a pedir quítenlos. No, 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 no. No, entonces sí se imaginan. Primero hay que garantizar la libertad y valen mal los excesos. Es mejor que haya excesos a que haya censura. Y segundo, se terminan martirizando nos van a echar la culpa de que ya estamos censurando. Y no, nada, 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 nada. Diálogo horizontal, circular y derecho de réplica, polémica, debate. Es interesante. Ya el INE ya no me ha sancionado, porque estoy ejerciendo mi derecho a manifestarme y además el compromiso que tengo de informarle a la gente. Tengo esa obligación de informarle al pueblo y es lo que estoy haciendo todos los días y lo vamos a seguir haciendo. Pero, en fin, dijimos que ya no íbamos a hablar y miren, nos picamos. Pero vamos, Elizabeth. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 15 de noviembre del año 2023. Esta es la sección ¿Quién es quién? Las mentiras de la semana y vamos a ser muy breves. Traemos la nota a la que ayer hacía referencia el presidente sobre que es mentira que haya 350 muertos en Acapulco por huracán Otis. El pasado 11 de noviembre el director de Cuadratín Ricardo Castillo Díaz entrevistado en el noticiario de Radio Fórmula conducido por Oscar Olín hay que decir que este es el espacio de José Cárdenas pero lo estaba conduciendo Oscar Olín declaró que de acuerdo con las funerarias hubo al menos 350 muertos por el impacto del huracán Otis cifra que según los dichos de Ricardo Castillo contradicen lo dicho por el presidente el reporte oficial del gobierno quien ha minimizado el número de víctimas a 48 fallecidos esto es lo que dice Ricardo Castillo Díaz la cifra que da es falsa no presenta ninguna prueba y también es mentira que el gobierno minimice el número de víctimas el registro oficial es de 48 fallecidos a consecuencia del meteoro que azotó Acapulco y Coyuca de Benítez todos absolutamente todos cuentan con un acta de defunción se ha buscado en edificios casas hoteles barcos y en las embarcaciones hundidas y las funerarias no han reportado que no hay más víctimas de los vientos huracanados deslaves o inundaciones pero de mala fe con maldad el director de Cuadratín Guerrero sin ningún dato que respaldara su dicho habló de 350 y comenzó a rodar la campaña de propaganda contra el gobierno disparazada de información como siempre a través de medios de comunicación y en redes sociales como ADN 40 de TV Azteca MBS Noticias Cuadratín en todas sus versiones del interior de la república Diario de Yucatán Eje Central incluso periodistas como Carla Iberia Sánchez lo vereíamos ayer conductora de noticias de Televisa el expresidente Vicente Fox ya saben él miente como respira la directora de Limco Valeria Moy el periodista Héctor de Mauleón el conductor Manuel López San Martín de MBS y ADN 40 entre otros muchos como Laura Manso al respecto esta sección buscó a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y nos además está publicado a través de sus redes sociales y en sus canales oficiales desmintió estas versiones dadas a conocer por el director de Cuadratín e informó que la Fiscalía General de Acapulco no tenía conocimiento de más decesos ocasionados por el paso del huracán Otis la Fiscalía verificó la información y resultó falsa mediante acciones indagatorias y las investigaciones correspondientes en las mismas funerarias verificando que se trata de una aseveración sin sustento alguno además la Fiscalía exhortó a la población de verificar previamente la información que se publica en redes sociales y mantenerse informada a través de los canales oficiales de esta institución de Procuración de Justicia aquí vamos a andar un poquito más porque les vamos a presentar el video en colaboración con Infodemia de cómo se dio esta operación de ataque contra el gobierno vamos a ver a raíz del proyecto de apoyo y reconstrucción del gobierno federal a Acapulco una nueva tormenta de mentiras se ha divulgado en los medios de información falso que existan más de 350 personas fallecidas por el huracán Otis sistemáticamente sin presentar ninguna prueba medios de comunicación y comentaristas han puesto en duda el número oficial de personas fallecidas y desaparecidas por el huracán Otis sin embargo el 10 de noviembre comenzó la diseminación de la noticia que afirmaba falsamente que habían fallecido 350 personas tomando como base solo el testimonio de Ricardo Castillo director de la agencia Cuadratín Guerrero 1 El 10 de noviembre en entrevista con Oscar Holguín en el espacio de José Cárdenas en Radio Fórmula Ricardo Castillo aseguró Nosotros hemos reporteado y tenemos información que en todas las funerarias de Acapulco por lo menos debe de haber 350 muertos de quienes sí lograron recoger los cuerpos de sus familiares de sus seres queridos Sin mencionar el número de funerarias revisadas y aunque cuestionó que el gobierno de México no ha presentado una lista con nombres y apellidos de muertos y desaparecidos él tampoco la presentó 2 Cuadratín Guerrero publicó el 11 de noviembre un artículo donde reportaba que habían más de 350 muertos según datos de funerarias de Acapulco citando la entrevista que su director Ricardo Castillo dio a Radio Fórmula sin presentar los testimonios de los trabajadores de las funerarias que él mismo refirió en la entrevista 3 el 13 de noviembre la periodista Ana Francisca Vega entrevistó al director de Cuadratín Guerrero en su espacio de MBS Radio en donde declaró documentado con testimonios de gente que trabaja en las funerarias que nos han dicho simplemente en una en una sola nos han dicho que llegaron a recibir entre 50 a 60 cuerpos sin mencionar el nombre de la funeraria y cómo pasó del reporte entre 50 o 60 cuerpos a 350 fallecidos 4 en otra entrevista en MBS Noticias en el espacio de Manuel López San Martín el mismo 13 de noviembre el director de Cuadratín Guerrero Ricardo Castillo cambió la versión que había dado en otras entrevistas donde refirió que había entrevistado a trabajadores de varias funerarias y dijo yo hablé con un funerario con un trabajador de una funeraria y en una sola en una sola funeraria llegaron a atender entre 50 y 60 muertos en una sola entonces el mismo trabajador calcula por lo que él conoce y por seguramente pues debe de estar en comunicación con algunos colegas de él él calcula que por lo menos debe de haber 300 muertos él hablaba incluso de 350 aproximadamente 5 sin verificar las fuentes otros medios nacionales impresos de radio y televisión y diversos comentaristas publicaron notas y columnas acreditando los testimonios de Ricardo Castillo director de Cuadratín Guerrero para acusar al gobierno de México de querer ocultar el número de fallecidos en Acapulco y la tragedia causada por el huracán Otis sin recurrir a las fuentes que en primera instancia refirió Ricardo Castillo o a la única fuente que en la última entrevista citó Infodemia Bueno concluir que la autoridad ya informó que por supuesto no son 350 muertos por el paso del huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez y pues lo que están diciendo es absolutamente falso además de que se contradicen si hubo una recia campaña en las redes sociales usada por bots ya sabemos este tipo de personajes periodistas que son famosos publican la nota y posteriormente otras cuentas la retoman como si fuera cierta otra vez hacer un llamado a los periodistas a ser responsables con sus audiencias y a todo el pueblo de México a informarse por canales oficiales es cuanto señor presidente muchas gracias qué tal buenos días señor presidente buenos días a todos la presentación de los avances de el programa de internet para todos comprende primero un vídeo después una exposición de los avances y al final de esta exposición explicaremos un poco el tema de la contratación de la empresa de Elon Musk Starlink entonces pasamos el vídeo por favor los gobiernos del pasado no tenían un interés real por apoyar a las comunidades más alejadas y pobres por eso cientos de ellas han vivido un rezago tecnológico por generaciones además si no existía una ganancia económica amplia para las empresas estas no desarrollaban proyectos que comunicaran a todo el país el gobierno de México a través de la Comisión Federal de Electricidad creó CF Internet Telecomunicaciones para todos enfocando nuestros esfuerzos en reducir la brecha tecnológica del país nuestro interés no está en generar ingresos sino estamos comprometidos en llevar los servicios prioritarios de telecomunicaciones a las comunidades más alejadas y olvidadas de México acercamos a las familias que no habían podido hablar 100 años con telefonía celular ayudamos a las infancias a combatir lagunas educativas gracias a nuestra conexión a internet gratuito les damos a comunidades enteras la ventaja de poder usar las redes sociales para conectarse con diferentes personas y les estamos dando el lugar que por derecho les pertenece dentro de las redes de comunicación del país actualmente nuestro proyecto ofrece cuatro tipos de servicios puntos de acceso gratuito cobertura celular con tarifa social red de fibra óptica y también nos sumamos al proyecto de la última milla el servicio gratuito de internet se brinda a través de puntos de acceso wifi en sitios públicos como escuelas espacios comunitarios hospitales o centros de salud y plazas públicas que permiten navegar a través de dispositivos móviles estamos viendo el beneficio ahorita lo que vamos a tener estoy contento y estoy feliz agradecido a mi a mi familia vamos a tener internet ya tengo un par de años aquí trabajando incluso ya me tocó el internet y pues la verdad estamos muy contentos de tener el servicio por otro lado estamos instalando y dando mantenimiento constante a torres que ofrecen cobertura celular en localidades alejadas que no contaban con este servicio se puede acceder a este mediante tarjeta sim con paquetes de recargas con tarifas accesibles que permitirán realizar llamadas enviar mensajes de texto navegar en internet y conectarse a las redes sociales por mi parte está muy bien porque así ya no voy a gastar mucho para poner mi recarga y pues voy a tener señal y les digo que pues van a tener señal van a tener comunicación van a tener más que nada internet y la inquietud de ellos es oiga va a tener señal también instalamos la red de fibra óptica que tiene la capacidad de transportar un alto volumen de datos en milésimas de segundo con esto podemos proveer servicios que se interconectan con otras tecnologías de telecomunicaciones haciendo de ellas no sólo las de mayor alcance del país sino las más modernas y de mejor calidad el equipo de la última milla se encarga de instalar la infraestructura para proveer los servicios de telecomunicaciones que son utilizados por los usuarios finales que son precisamente los habitantes de las comunidades más alejadas del país velando siempre por la cercanía y coordinación con la población adaptando la tecnología a sus necesidades la prioridad de CFE Internet es llevar redes de telecomunicaciones a donde nadie había llegado para brindar bienestar a la población que más lo necesita y así darle al país soberanía en materia de telecomunicaciones para hacerle justicia a las personas que habían sido olvidadas estamos conscientes de que comunicar con internet a todo el país es un avance importantísimo toda una revolución ahora juntos el pueblo y el gobierno de México seguiremos construyendo esta gran historia CFE Internet telecomunicaciones para todos bien ahora daremos una breve ponencia del tema de los avances siguiente por favor esta es una lámina donde explicaremos el avance del último año de todo el despliegue que se ha hecho y tiene que ver con la cobertura nacional de telefonía celular esta lámina comprende dos momentos los a finales de 2022 que teníamos una cobertura del 91.9 esta cobertura obviamente en los cuatro años de este proyecto ha ido creciendo y a finales de los 2022 teníamos esa cobertura y ahora en estos momentos tenemos una cobertura del 94.5 por ciento de la población con esto vemos que tenemos un crecimiento de 3.5 millones de personas que ya tienen conectividad y esto implica que hay cuatro mil 783 localidades más con conectividad de telefonía celular los servicios que ofrecemos son dos grandes servicios el primero es telefonía internet móvil con tarifas sociales esto es el gran despliegue que nos está que se está haciendo donde todas las instancias de la Comisión Federal de Electricidad entran a hacerlo este es una instalación que se está haciendo por parte de la subsidiaria de distribución son grandes torres que dan telefonía con esta telefonía se pueden hacer llamadas por teléfono normal y por redes sociales también se puede acceder obviamente a internet y mensajería el otro servicio que estamos dando tiene que ver con wifi que da internet gratuito en escuelas y plazas públicas en general para tener este servicio se acercan las personas a donde está y empiezan a navegar de forma gratuita para todos estos servicios hemos buscado las tecnologías más avanzadas como lo ha mencionado en ocasiones el presidente aunque a veces las tecnologías no dan más de lo que todos conocemos pero hemos hecho ese gran esfuerzo siguiente por favor las torres de telefonía móvil el plan es tener 12 mil 629 como primer paso de las cuales ya tenemos 8 mil 616 funcionando es muy importante que se sepa que estas torres la mayoría están siendo instaladas en los pueblos y eso implica una movilización de equipos mucho más grande que en las ciudades o zonas urbanas porque en los pueblos el acceso a veces es difícil se tiene que construir también postería que lleguen a las torres y en muchos casos cambiar los transformadores para que estas torres puedan funcionar de las torres que nos faltan muchas ya están siendo construidas por como lo mencioné antes por la subsidiaria de distribución y vamos avanzando bastante bien para poder llegar a esta meta servicio de internet gratuito este servicio como ya lo lo mencionamos se instala en términos generales en inmuebles del gobierno y da acceso a todas las personas que puedan acercarse y eso les beneficia en varias cosas primero que muchos pueblos no tienen conectividad y a través de este servicio se les da y otra pues también las que tienen conectividad ahorran en datos celulares usando este servicio de internet gratuito alrededor de 15 mil servicios de este internet gratuito 15 mil se contratan a través de enlaces satelitales eso implica que esa comunidad no tiene ningún tipo de comunicación y se contrata un enlace satelital al final de la presentación hablaré de este tipo de contratos de enlaces satelitales siguiente por favor la red nacional de fibra óptica es una red troncal todo mundo se conecta a internet y toda esa información tiene que pasar por una red robusta de telecomunicaciones es un se puede hacer una referencia a que se parece mucho al servicio de eléctrico los datos tienen que circular por una red muy amplia como lo vemos en las torres de alta tensión y después se tiene que bajar a subestaciones de las cuales por medio de postería ya sale al usuario final la fibra óptica y los datos es muy parecido nosotros tenemos ya en este sentido de tener una gran red robusta de comunicación 11 mil 411 kilómetros que en gran parte de esta instalación está hecha en las torres de alta tensión la meta son 22 mil 728 kilómetros y es muy importante mencionar que muchos de estos kilómetros ya están instalados sólo facta corregir algunos temas de configuración para poder perder la fibra pero el avance es muy bueno en este rubro de la red troncal que se está construyendo la instalación de fibra óptica en torres de telefonía se le llama última milla a cuando se saca ya de las subestaciones como lo explicaba hace rato y eso es ya poner la fibra sobre la postería que todos conocemos para poder dar servicios al usuario final ¿qué vamos a hacer? nosotros estamos instalando muchas antenas de telefonía a las cuales se les da servicio por satélite ¿por qué? porque la estrategia era poder llegar muy rápido y para poder llegar a las localidades que no tienen ningún tipo de conectividad se pone la torre se conecta la luz y se le da servicio satelital pero también estamos de forma paralela ya haciendo todo un tendido de fibra óptica y de redes de microondas para poderles dar mucho mayor capacidad de servicio a estas torres ahorita con los satélites funcionan bien pero ya cuando llegue la fibra va a ser mucho mayor el servicio que se les va a poder dar a estas torres y ya también estamos construyendo el servicio de última milla en el video aparecen compañeros por lagos etcétera eso es real se está llegando a todos los municipios con esta fibra óptica la meta es conectar dos mil cuatrocientas cuarenta y tres torres de telefonía con servicios de fibra óptica siguiente por Fabio bueno las contrataciones satelitales nosotros hemos buscado desde que se empezó el proyecto todas las tecnologías posibles para poder conectar de forma muy rápida a toda la población una de las tecnologías que se usa de forma común es la conexión satelital la conexión satelital tradicional tiene que ver con satélites que están muy muy alejados de la tierra y esto tiene un tiempo de retraso en todas las comunicaciones últimamente como todos lo saben se está vendiendo un servicio nuevo satelital que tiene que ver se le llama técnicamente órbita baja y lo vende ahorita la empresa de Starlink que es de Elon Musk y es el servicio más rápido en cuanto a la transferencia de datos pues no hay un retraso de señal de la tierra a los satélites entonces esta lámina nos explica todas las empresas con las que se han contratado servicios satelitales incluyendo la de Starlink que es la última empresa con la tecnología más avanzada en cuanto a tiempo de transmisión de datos y se han contratado también servicios satelitales para conectar las torres celulares como hace rato lo platiqué hay dos servicios el wifi gratuito y las torres de telefonía para ambos servicios se han contratado se han contratado enlaces satelitales con diversas empresas para los sitios de internet gratuito hay 22 mil 207 contratos con todas estas empresas y para los sitios de telefonía celular hay 3 mil 936 contratos la contratación específica con esta empresa fue una licitación como se hacen siempre que es una licitación pública abierta y la empresa ganó por ser proveedor no intermediario sino proveedor directo ganó por el precio que dio y el primer contrato fue para internet gratuito para estos sitios que colocamos en las escuelas y lugares públicos los servicios son de 5 mil a 10 mil servicios y el importe mínimo de este contrato es de 778 millones y el importe máximo de mil 556 millones el contrato tiene vigencia hasta diciembre de el 2026 el segundo contrato fue para conectar las torres de telefonía celular este contrato comprende de mil a dos mil servicios el importe mínimo es de 887 millones y el importe máximo es de mil 775 millones es muy importante que se sepa que hemos estado y hablamos desde que llegó la empresa a México hace aproximadamente dos años y se estuvieron haciendo alguna serie de técnicamente de modificaciones al servicio para que le pudiera funcionar a este proyecto de conectividad después de que la empresa administrativamente y técnicamente pudo poner ponerse al corriente para poderla contratar ya se hizo esta licitación este servicio es pues de punta es de los servicios más avanzados que existen en este tema y está hecho contratado para poder responder mucho más rápido a la conectividad con todo el país como se ha prometido y como se va a lograr y como se está logrando muchas gracias es todo bueno el propósito es informarles sobre cómo vamos con la conectividad con el internet el año próximo vamos a tener ya una cobertura casi total de internet en todo el país y esto es muy importante porque pues es como hablábamos información para seguir avanzando en el desarrollo del país la información es básica lo que tiene que ver con salud por internet educación en fin todo todo el servicio de internet es una revolución y se sigue avanzando con la participación de las empresas que ya dan estos servicios pues vamos a cubrir más más del 94 por ciento de la población cuando terminemos actualmente el servicio de energía eléctrica llega a qué porcentaje 99 por ciento en el caso de internet vamos a pasar ya ya estamos en el 94 y vamos a pasar de ese porcentaje esta es una empresa que ya queda constituida dependiendo de la comisión federal de electricidad así como la comisión federal de electricidad se hace cargo del servicio de la energía eléctrica de ofrecer el servicio de energía eléctrica así también la comisión federal de electricidad va a ofrecer este servicio que tiene una relación estrecha porque antes era electrificar y ahora es comunicarnos con internet las dos cosas entonces son dos servicios que van de la mano y van a quedar bastante consolidados al término del gobierno muy bien vamos tres años hasta el 2026 tres años gracias presidente muy buenos días a todos julio marco romano la transformación denunciando la corrupción presidente el pasado fin de semana tuvimos la oportunidad de estar en cihuateutla puebla muy cercana a los límites con el estado de veracruz y recorrimos sólo siete comunidades en donde observamos cómo el abandono golpea a los habitantes de esa zona nos denunciaron que están hartos de su actual presidente municipal Miguel Ángel Morales el que reporta ante la auditoría superior del estado de Puebla y a los medios afines de construcción con obras fantasmas por lo que piden una auditoría suplican y ruegan que les ayude a salir de su desgracia que viven por varias generaciones y que lo sepa en todo el país incluido el gobernador Sergio Salvador Céspedes la población de Sihuahuateutla dicen que están hartos de las actitudes del cacique que controlan y gobiernan y gastan en voluntad propia y sin discreción los recursos del erario que anualmente les son asignados para beneficio de todos los pobres lo primero que piden son caminos hoy por hoy son de terracería lo que impide en la llegada de servicios médicos medicinas profesores y además por carecer de caminos pavimentados no pueden sacar sus productos de la tierra rica y fértil donde nunca hay dinero y cuando hay no alcanza para nada según las autoridades caciques del municipio la pregunta es presidente ¿podría el gobierno federal intervenir en favor de los habitantes quienes claman por justicia social y hacer una auditoría para el presidente municipal? aquí tengo las denuncias que le hacen llegar a usted son varias de siete comunidades que logramos visitar ojalá y se pueda hacer algo yo sé que es final de gobierno y para tanto para ustedes federal como también para el gobernador sí vamos a atenderlos le voy a pedir a Carlos Torres que es el coordinador técnico de la presidencia que tiene que ver con todos los programas de bienestar que vea este asunto la petición de estas comunidades sí muchas gracias presidente en otro tema Saúl Monreal presidente Fresnillo que según la encuesta nacional de seguridad pública urbana es la ciudad más peligrosa según sus habitantes 92.8 y su excuñada Verónica Díaz Robles delegada del programa de bienestar han anunciado sus intenciones de competir para el senado busca ocupar el cargo que ocuparon sus hermanos David Monreal expresidente Fresnillo ex senador y hoy gobernador Ricardo Monreal senador con licencia y también ex gobernador de Zacatecas incluso podrían pensar que de ser gobernador Saúl Monreal dejar el senado en dos años para ir con sus hermanos como sus hermanos por el gobierno de Zacatecas pareciera que el cargo del presidente de Fresnillo el senado y el gobierno de Zacatecas son una empresa familiar usted ha manifestado en contra en el hipotismo incluso vetó hace días a su prima qué opina de estas aspiraciones de Saúl y qué le dice la gente de Fresnillo ante el presunto abandono del presidente de esta relación prácticamente familiar al final quien decide es la gente hay libertad para que se vote y se decida no hay dedazo no hay consigna de apoyar a nadie es el pueblo el que manda y cada vez la gente está participando más y si importa el que se hagan denuncias desde luego pero también no pensemos que el pueblo es tonto ya debe desaparecer esa mentalidad retrógrada de menospreciar al pueblo tonto es el que piensa que el pueblo es tonto ayer estaba yo viendo un mensaje a ver si lo encuentran de este escritor muy leído por sectores de clase media por lo general aspiracionistas y muy conservadores francisco martín moreno que vende muchos libros bestseller pero es de lo más reaccionario que puede haber conservador y clasista racista de la gente que desprecia al pueblo que piensa que el pueblo no existe que son ellos los sabiondos los únicos que tienen una opinión certera son los poseedores únicos dueños de la verdad y se lo creen porque es una manera de pensar de ser y engañan a muchísima gente además como son millones los que piensan de esa forma pues encuentran eco todos sus planteamientos pero en el fondo es un profundo desprecio al pueblo es un mensaje donde dice que anuncia le dice a los adultos mayores no te dejes engañar como si el adulto mayor no supiera que la pensión es por el dinero público y de los impuestos pero esa es la mentalidad del conservadurismo miren lo que dice estimado adulto mayor de la manera más atenta me dirijo a ti para decirte o sea te estoy informando te estoy orientando te estoy aconsejando la ayuda que recibes bimestralmente no es un regalo del gobierno te lo digo porque tú no lo sabes sino la solidaridad de todos los que trabajamos en México porque también hay quienes no trabajan quienes con el pago de nuestros impuestos lo hicimos posible quienes pagan impuestos pues todos menos los de mero arriba que no pagaban ahora sí todos porque a lo mejor no está pensando que paga impuesto el campesino o a lo mejor está pensando que no paga impuesto porque esa es la mentalidad conservadora lo que puso el que era director de el reforma aquí están los que pagamos impuestos y aquí están los que viven de el subsidio que les da el gobierno por cierto no fue en este gobierno cuando inició el programa de adultos mayores sino que viene de bastante tiempo atrás no fue ahora esto es mentira bastante tiempo atrás viene del 2000 de cuando el de Tepetitán era jefe de gobierno ese es pero cómo va a decirlo si en ese entonces seguramente él como Fox y como otros conservadores estaban en contra y ni este ni ningún otro gobierno podrá quitártelo quitarte el beneficio que ya es un derecho constitucional claro conseguido por nosotros porque los diputados del pan con los que él simpatiza votaron en contra los diputados del pan cuando propusimos es una iniciativa del ejecutivo que la pensión se convirtiera en derecho constitucional que revise los diputados del pan votaron en contra pero no lo dice no vendas el futuro de tus hijos y nietos como si los adultos mayores no supieran lo que es defender la libertad mucho más muchísimo más que los conservadores corruptos individualistas egoístas clasistas racistas no vendas el futuro de tus hijos y nietos por una lealtad que no debes a ningún gobernante exponiéndolo a la ruina y miseria que traen este y todo gobierno social comunista de veras que saben desde cuándo no estaba una campaña así ahorita les voy a mostrar un cartel parecido de cómo están desesperados y además enseñando el cobre quitándose las máscaras todos los mexicanos patriotas gritamos fuera el comunismo de México juntos somos más fuertes pon un a ver si lo encuentras un volante hecho inclusive en Italia cuando el general Cárdenas en la época de Mussolini del nazismo esto juntos somos más fuerte tiene que ver con no sé cuál es la organización pero en ese tiempo había una organización de clase media lo tengo en mi libro último en la mitad del camino ahí está mire este es de la época del general Cárdenas obrerismo sí justicia social sí bienestar económico sí organización sindical sí comunismo no por eso hablamos de de que lo hicieron en Italia lo mandaban es como ahora que hay un internacional de el neofascismo acaba de firmar un manifiesto Fox y Calderón a favor de la candidatura de Milley en Argentina saben que Milley declaró de que el Papa Francisco apoyaba a los pobres y era un comunista y ya lo he dicho y lo voy a seguir mencionando ni Perón ni Evita ni Jorge Luis Borges ni Messi extraordinario lo mejor del fútbol ni la leyenda de ese deporte con el que más me identifico con el finado Maradona ninguno con lo grande que fueron como el Papa Francisco y en mi ley se le lanza con todo al Papa Francisco ya se pueden imaginar el nivel de intolerancia de irracionalidad de pensamiento fascista que quieren que predomine en el mundo de ahí va Calderón y ahí va Fox a apoyar pero esto ya lo hay miren porque es aquí está traición a la patria tiranía soviética esclavitud ignominiosa odio y destrucción nada más le faltó poner aquí polarización y miren quien firma confederación de la clase media eso allá por el 38 pero hay otros de el comunismo quiere que no exista la propiedad exceptuando naturalmente a sus caudillos y directores que serán los únicos grandes propietarios vivirán del trabajo y de los sufrimientos de los demás es el sistema más perverso que haya podido imaginarse para explotar a los hombres es la negación de la humanidad misma eso es italiano mexicanos si no destruimos al comunismo él destruirá nuestra familia nuestras ideas morales nuestra civilización nuestros anhelos de libertad nuestra patria para convertirnos en un rebaño explotado por líderes omnipotentes al servicio de extranjeros perniciosos todo eso también es parte del discurso que se usó en la represión estudiantil del 68 viva México fuerte unificado muere el comunismo confederación de la clase media tienes otro ponlo trabajador el Frente Popular español es el organizador de la matanza en España el Frente Popular mexicano prepara la matanza de patriotas en México es franquismo pero de la misma época que es un poco lo que quieren revivir en España en Europa en América Latina esto que estamos hablando de Argentina combate combate a los trabajadores enmascarados son filiales de Moscú confederación de la clase media entonces hay que tenerle respeto confianza y amor al pueblo el problema que tienen estos conservadores fachos es que no aceptan a la gente son muy elitistas son de sus círculos de amigos de quienes piensan como ellos pero no conviven con campesinos con obreros ni siquiera con sus trabajadores trabajadoras domésticas son muy muy insensibles por lo general se les ha endurecido el corazón y ese es su problema entonces se presenta en México un cambio como el que estamos viviendo y no saben qué hacer no saben qué hacer y cada vez se desesperan más y como querían más muertos en Acapulco y no hubieron afortunadamente por suerte por protección divina por lo que sea más muertos pues vamos a inventar que si hubieron nada más ocultando muy este lamentable ramplón mejor mejor que se reúnan les recomiendo respetuosamente que hagan una especie de congreso y que vean si han funcionado sus estrategias o no y qué tienen que hacer para que no sigan haciendo el ridículo podrían reunirse ahora hasta los veo ya este peleados entre ellos que elaboren una propuesta alternativa que hagan algo y que dejen de mentir y de ofender a la gente que no ofendan a la inteligencia de los mexicanos yo creo que esto va a ayudar mucho por eso vienen las campañas que este candidato es un oportunista que este candidato es corrupto que este candidato es un ambicioso que este candidato no quiera la gente pues sí pero tenemos la ventaja de que el pueblo es mucha pieza y que ya sabe si puse este ejemplo porque este señor está hasta arriba en las simpatías de sectores de clase media y ha venido manipulando a muchísima gente durante años no es cualquier personaje es de los más famosos de los que más venden libros en el país pero ese es el pensamiento el otro Aguilar Camín pues ese es más de relaciones políticas no vende los libros que vende Moreno como se llama Francisco Martín Moreno aunque Héctor Aguilar Camín es doctor del Colegio de México y escribe bien y si tiene más cultura general pero un libro de Aguilar Camín pues no sé debe venderse poco o sea cinco mil diez mil ejemplares un libro de este señor Moreno cien mil doscientos mil trescientos mil si no es que más entonces es algo excepcional lo que estamos viviendo único porque se están desnudando es como el rey va desnudo ese cuento ¿cómo se llama el escritor? sí es del sí el traje nuevo del rey el traje nuevo del rey sí es este es de Dinamarca ¿no? el original que es bellísimo el cuento es este de un rey que va a participar en un desfile y necesita este un traje ¿no? especial y nadie se da cuenta van a buscar juntar a los astres y le hicieron un traje ¿no? sí transparente una capa sí y todo mundo en el desfile le aplaude hasta que un niñito dice el rey va desnudo así está este es muy importante porque eran las grandes figuras de la época neoliberal neoporfirista o de la época del pillaje de la corrupción entonces todo esto para los jóvenes y ojalá están surgiendo nuevos escritores porque hace falta también la renovación en el terreno de las letras en lo intelectual como hace falta la renovación en el periodismo que ahí no es un asunto de los periodistas son muy buenos hay muy buenos el asunto es el control monopólico que ejercen los dueños de los medios y sus relaciones de interés con el poder y el dinero porque puede llevar un periodista un buen artículo o una buena nota y no pasa no pasa o se la pasan la primera la segunda la tercera después le empiezan a decir modérate y luego va al departamento de corte y confección a la censura que hay al interior de los medios pero bueno eso son otras cosas presidente ya por último lo extrañamos aquí en salón tesorería preguntarle cómo le fue en la gira y a qué acuerdos llegó y ya por último aprovechar el micrófono para felicitarle y mandarles desde aquí un fuerte abrazo muchas gracias sí muchas gracias a todas a todos por las felicitaciones que recibí con motivo de mi cumpleaños ya se sabe cumplí 70 el lunes 3 y así para que no les guste a mis adversarios que no se deben de enojar nadie se tiene que enojar pero estoy muy orgulloso hay una canción que canta Ana Belén que se llama yo también nací en el 53 a ver si no la pones pero es que en mil setecientos cincuenta y tres nació Miguel Hidalgo que lo admiro el padre de nuestra patria porque no sólo luchó por la independencia de México sino fue el que proclamó la abolición de la esclavitud un cura bueno rebelde padre de nuestra patria que no ha tenido el reconocimiento suficiente porque incluso fue excomulgado el padre de nuestra patria nació mil setecientos cincuenta y tres luego admiro mucho hace poco lo estaba recordando a José Martí que nació en mil ochocientos cincuenta y tres lo recordé ahora que estuvimos en los pueblos yaquis el lunes el día de mi cumpleaños porque estaba Martín en México escribía fue cuando hizo ese guión para una obra de teatro que le llamó amor con amor se paga y escribía en un periódico que se llamaba El Federalista periódico liberal desde luego y era pues simpatizante de Juárez y de Lerdo entonces toma el poder por asalto Porfirio Díaz llega con la bandera de la no reelección mil ochocientos setenta y seis y se quedó treinta y cuatro años el que no quería la reelección pero esa fue su bandera para destituir al gobierno de Lerdo por la fuerza y ya se quedó y entonces Martín al año siguiente le escribe a un amigo mexicano y le dice me voy de México porque con un poco de luz en la frente no se puede vivir donde mandan tiranos Martín y es muy importante porque lo dice cuando está llegando Porfirio Díaz porque los historiadores conservadores para justificar a Porfirio Díaz hablan de que al principio era liberal y que fue a partir del tiempo que se convirtió en dictador no desde que llegó tenía el propósito de apropiarse del poder y no soltarlo entonces Martín lo percibe con esa lucidez que sólo tienen los grandes entonces fíjese en mil setecientos cincuenta y tres Hidalgo mil ochocientos cincuenta y tres Martí ¿qué más puedo pedir si yo nací en mil novecientos cincuenta y tres ya con eso tengo este estoy muy contento y además mucha gente mucha gente muy cariñosa además porque saben que son correspondidos porque yo los quiero mucho sinceramente me siento muy satisfecho muy a gusto con la gente con el pueblo como son con sus expresiones sinceras transparente el cariño no es algo excepcional soy un afortunado por eso y por eso me la pasé muy bien y ahora en cuanto a salud pues repito lo que ya se sabe soy el presidente con más edad en toda la historia de México presidente constitucional de más edad porque hay dos que tenían más edad que yo pero uno bueno pero fue interino el padre del liberalismo del siglo 19 que llevó a ser constituyente así en 1856 ya ancianito después de ser presidente interino fue diputado constituyente no no este no de Jalisco ahora me voy a acordar es que el COVID no son los 70 este no liberal 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 fue del que promovió precisamente siendo presidente interino la primera reforma liberal Valentín Gómez Faría Valentín Gómez Faría ese y el otro híjole 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 huerta en edad son los únicos esos dos pero no fueron presidentes constitucionales el resto tenían menos edad que yo de todos los presidentes y unos bastante jóvenes como Madero o Real Cárdenas bastante jóvenes y a pesar de eso estoy bien ahora voy a una reunión ya está se me está pasando el tiempo voy con los obispos y luego voy a Acapulco y luego voy a San Francisco explicarles que estamos llevando a cabo si tienen alguna duda contestarles he estado con ellos ya en otras ocasiones cuando era candidato ellos se reúnen invitan a personajes dirigentes y a eso voy con ellos no no explicarles lo que estamos haciendo por qué lo hacemos qué dudas tienen y reiterarles de que somos respetuosos de todas las regiones de todas las iglesias y también respetamos a los no creyentes sí ahí ahí va a ser manden ya está pero falta que aprueben sí a lo mejor me da tiempo antes de irme de enviarla usted lo autorizó no estoy enterado no pueden ser más que ajustes a la inflación no allá no se cobra ni se va a cobrar no hay un comunicado oficial de Capufe anunciando los aumentos sí pero ningún aumento por encima de la inflación ninguno en este momento en particular dada la situación en Acapulco no en Acapulco no vamos a cobrar es que usted quiere que yo diga que se va a cobrar o sea yo le entiendo eso es lo mismo o saber por ejemplo si pudiera este comunicado excepto a Acapulco o algunos caminos dado que no Acapulco no ya lo dijimos sí presidente y van a atender a los maestros sí incluso el incremento es me dicen de 3% es menos que la inflación lo que pasa que ustedes así no tú sino los dueños de las estaciones de radio en las que trabajas están molestos con nosotros entonces nada de lo que hacemos les gusta pero tienen todo el derecho de expresarlo de manifestarlo somos libres queda vigente el aumento del 3% sí del 3% sí no entra Acapulco no entra Acapulco y este estamos ayudando a Acapulco como nunca y lo vamos a seguir haciendo lo vamos a seguir haciendo ¿qué era lo que se les daba a los damnificados el gobierno de Eliseo Peña con Calderón con Fox ¿por qué no hacen un comparativo todo el dinero que supuestamente iba a los damnificados se lo robaban porque había mucha corrupción y eso era lo que también le llegaba a los dueños de algunos medios de información pero eso no les gusta decían es que los de antes robaban pero repartían ahora nosotros no robamos y si repartimos pero al pueblo y es muy sencillo hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan y el gobierno nuestro es un gobierno que le da al pueblo que no le quita al pueblo como los que habían y entre más información se requiera sobre el tema más lo voy a estar diciendo de cuánto les daban es que a veces me da pena pero este no entienden hay mucha hipocresía tienen que yo les esté pasando la lista de cuánto era lo que recibían te las voy a tener que seguir pasando cuánto recibía Aguilar Camín las cartitas que le enviaba Salina casi le decía primo hermano ayúdame este mándame un algo pero existen las cartas y los cheques en vez de decir pues ya son otros tiempos no como si tuviesen autoridad moral editorializan pontifican ellos son los que saben qué es bueno qué es malo son expertos en estrategia política y siguen teniendo mucha influencia con otros este pseudo intelectuales y académicos pseudo científicos que se acostumbraron a vivir al amparo del poder de que están muy molestos pero en fin ya me voy porque si no la ciudad de méxico que están afuera manifestándose a los maestros de la ciudad de méxico que exigen la homologación de prestaciones con respecto a otros estados porque por ejemplo mientras en la sección 11 les están dando mayores atributos respecto a las o más bien por la presión que ejercen al gobierno aquí en la ciudad de méxico les está reportando el sindicato no les está pagando no está siendo justo seguramente lo van a atender si si que no los que no los no los dejen para que presidente que necesitan los migrantes si quieren reunirse con usted ahora que va a ser sí les mando pues un abrazo a todos los paisanos migrantes voy a estar en san francisco el asunto es que llegando a a san francisco ya es el servicio secreto de Estados Unidos el que se hace cargo de la la agenda no la agenda no pero sí la seguridad la seguridad entonces ya no dejan que se acerque la gente esto quiero que pues este lo sepan nuestros paisanos si la vez pasada que fui a la a la ONU estaban ahí y me les salía los de cómo se llaman del servicio secreto y me subí a una escalera y ahí los saludé pero estaban enojadísimos los del servicio está como cuando vinieron aquí este sí no sólo el elevador sino que vinieron un mes antes estaban aquí y entonces estas ventanas hay que cerrarlas las ventanas y hubo una que dejaron las ventanas que dan al Zócalo y estábamos platicando con el presidente y veo que volteé a ver al Zócalo interesado le digo véngase y le abro la puerta y salimos a la ventana al Zócalo no los de el servicio secreto pero ¿cómo? porque no había nadie o sea de ellos fue lo del elevador y eso sobre todo entonces ya cuando uno está allá ya es otra cosa pero sí voy a tener una entrevista con el presidente de China una reunión bilateral voy a tener una entrevista una bilateral con el primer ministro de Canadá con Trudeau y una entrevista también bilateral con el presidente Biden con los tres y vamos a tener reuniones de equipos por eso me va a acompañar el secretario de Marina la secretaria de Seguridad la secretaria de Economía el secretario de Defensa y la secretaria de Relaciones Exteriores es que vamos a tratar temas bueno con él es una agenda abierta los temas que consideremos si lo deseo y pienso que sí se va a avanzar que es bueno este encuentro tengo entendido de que ellos se van a ver hoy este sí este hoy se ven yo mañana en la mañana tengo el encuentro con el presidente de China celebro que sea después de ese encuentro entre ellos me va a dar tiempo de enterarme que trataron y a qué acuerdos llegaron deseamos que sean acuerdos buenos de cooperación hay varios temas interesantes que tratar y en lo bilateral lo mismo con China y con Canadá y con Estados Unidos y ya les informo cuando regrese de cómo nos nos va bien bien este hay mucho interés por México mucho 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 interés por México es de el grupo de los de los 20 del G20 está entre los que menos desempleo tiene y en el mundo de todos los países está en los 10 países con menos desempleo en todo el mundo México y récord en inversión extranjera récord en creación de empleos fortaleza como no se veía durante mucho tiempo en nuestra moneda del superpeso y mucho interés en invertir en el país mucho interés estamos creciendo 3.5 3.5 este año llevamos tres años creciendo más que Estados Unidos somos somos el socio principal de Estados Unidos este año bueno están muy bien las cosas mucho muy bien y a eso agréguenle lo que más orgullo me produce es un timbre de orgullo poder decir que hemos logrado entre todos reducir la pobreza en México eso es si me preguntan de qué se siente más orgulloso les contesto de que se redujo la pobreza y la desigualdad en el tiempo que llevamos en el gobierno si es buena la relación tenemos buena relación con todos los gobiernos y yo les voy a informar y van a ver que vamos a traer buenas noticias Alejandro Almenta cuando era presidente el senador de invitación formal al presidente Xi Jinping para que viniera pero usted buscaría esa visita en este mandatario a Argentina sí cómo no claro que lo invitamos está invitado este presidente de China como otros presidentes queríamos que viniera presidente Biden va a estar difícil nos vamos a ver otra vez creo que en Canadá como en enero lo estoy pensando porque hay frío como como en Tabasco adiós adiós gracias 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 Gracias.